fiancé 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 de 90 días hola a todos todas todis bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de nike y de fiancé de other way segunda temporada vamos por el séptimo vídeo hoy vamos a hablar de cuatro parejas voy a hablar un poquito más de cada una porque hay mucha tela que cortar voy más o menos por la mitad de la temporada guay y estoy empezando y estoy empezando a flipar mucho así que a lo mejor el mes play un poco que sé que siempre luego lo decís de la primera pareja que vamos a hablar son nuestros a ver son nuestros favoritos porque son la gente más normal y tienen la relación más sana pero realmente yo creo que no son nuestros favoritos porque a nosotros los que nos gustan son los que son extran bóticos voy a hablar de kenneth y armando a quienes oficialmente voy a cambiar el nombre al que me encanta bueno empezamos con ellos en casa que ni le dice armando que va a intentar se va a aventurar al mundo y que va a ir por su cuenta al banco a ver si se puede abrir una cuenta en español pero es una pequeña mentirijilla porque dónde va que ni realmente es al hotel porque han llegado dos de sus hijas el hijo y la chantajista emocional se han quedado en florida mira yo es que la chantajista emocional no le quiero volver a ver la cara no la quiero volver a ver en esta temporada total que vienen las otras dos de trillizas dos de las tres trillizas y resulta que las ha hecho venir porque le tiene una sorpresa preparada armando y quería que sus hijas estuvieran allí y aquí hubo un momento que me dio mucha pena la verdad la sorpresa de hablar de pelo es que le va a pedir matrimonio aquí no esperamos a spoilers ni damos emoción nada nada aquí no no construimos clímax bueno pues me da mucha pena porque está quienes hablando con el programa y dice emocionado está como llorando y compungido el hombre que es un momento agridulce para él porque cuando él salió del armario en los años 80 llegó el vh el sida en los años 90 y que la mayoría de los amigos con los que salió al mismo tiempo del armario y con los que les gustaría compartir esta noticia y que estuvieran en un momento de su vida tan especial es la primera vez que está con que va a estar comprometido si el otro acepto en la primera que va a pedir matrimonio a alguien o lo que sea pues dice que el 90% de los amigos que salieron del armario con él sucumbieron al sida cayeron por el sida y entonces está el hombre ahí como compungido y también sale contando que no se lleva a sus hijas al acantilado les explica que que como lo va a ser como le va a pedir matrimonio que ellos van a bajar algunas rocas que por lo visto ellos ya han estado ahí que las hijas van a esperar arriba y tal y aquí es cuando le explica el programa que él solo ha tenido dos relaciones serias que o sea que realmente que si lo piensas dice joder pues la verdad que este hombre tampoco se tira a la piscina tan fácilmente porque tiene cuántos tenía 52 o 57 me parece no lo acuerdo no recuerdo ahora mismo pero bueno dos relaciones serias armando siendo la tercera y nunca ha estado prometido o sea que tampoco es un un cabra loca de me casado siete veces me divorcio 84 así que pues mira un punto a su favor y a ver qué tal y sale deja las hijas en el hotel se va a buscar armando a casa armando jaleo hay armando sí que lo va a día va a buscar armando a casa y le dice que van a comer al hotel pero en vez de entrar al restaurante le va llevando para las rocas y armando a ella se huele algo dice pero porque vamos para allá encima que está lloviendo o sea no es el mejor día va para irnos a ver el mar y le dice que ni no es que nos queremos hacer unas fotos aquí y tal y están mirando las rocas y están hablando te acuerdas de la primera vez que estuvimos aquí dijimos que íbamos a pasar el resto de nuestra vida juntos tal y de repente coge el que ni pone inca rodilla y en el suelo saca a mi yaco y le dice que si se quiere casar con él y bueno armando está pues mira como estaríamos todos sinceramente porque te guste sea más menos romántico más menos moño estas cosas pues oye así como hay como una faltita de espíritu 3 te dan bueno y cada rodilla armando súper emocionado le dice que si se abraza según los dos a llorar se empiezan a decir cosas al oído en plan de quiero pasar el resto de mi vida contigo es el sueño de mi vida y de repente salen las hijas con algunos empleados del hotel y alguna gente que había por ahí están unos amigos de armando también salen en la parte de arriba de las rocas con cañones de estos de confeti gritando hay felicidades y tras la pedida no era mentira de todo que iban a cenar al hotel han venido unos amigos una pareja que son amigos de armando que ellos cuentan que se conocen porque son del mismo pueblo de san felipe del mismo col a que por cierto en el último vídeo me dijisteis en comentarios no rosarito creo que era que por el jesucristo está así sufriendo el señor os acordáis de aquella imagen tan bucolita que sale el jesucristo así bueno que dijisteis que por esa imagen estaban en la zona de rosarito de méxico creo que lo estoy diciendo bien rosarito bueno que ya les hemos ubicado básicamente y viene este matrimonio que es un matrimonio más mayor pero que son amigos de armando porque le conocen de su ciudad natal y resulta que a ellos les confesó que era gay o salió del armario con ellos hace dos años y han sido de mucho apoyo para él lo cual yo me alegro sinceramente obviamente todo el mundo necesita un apoyo en la vida bueno y están ahí cenando y la amiga diciéndole a ver enseñame el anillo tal y están hablando con las hijas están diciendo pues eso que está muy emocionado muy contentos las hijas también súper majas que están muy contentas hay una por cierto que está padeciendo de humedad en el pelo que estoy sufriendo por por ella como te entiendo tío de verdad bueno y le pregunta el que ni armando que si cuando vayan a que se van ahora en un par de días a donde su familia recoger a jana que si va a decirle a los padres que está prometido que se genera y un poquito de de incomodidad porque armando dice que ya es mucha noticia el decirle a sus padres hace una semana os he dicho que soy gay por decimoctava vez también es cierto recordémoslo y aquí os traigo al hombre que me saca veintitantos años más mayor que yo con el que voy a compartir mi vida pero es que además nos casamos y estoy prometido entonces dice que no quiere ocultar el compromiso porque algo muy bonito muy bonito muy bonito me gusta pero que es cierto que puede ser un shock para sus padres lo siguiente vemos de ellos es un episodio que yo sabía que antes o después iba a pasar hay me habéis escrito muchos también de méxico porque yo en el vídeo anterior dije que yo sabía que no todo méxico es homófobo y tal pero si es cierto que me escribisteis muchos que sobre todo en la zona donde viven ellos o donde es armando que es en plan méxico cerrado y que es cierto que hay mucha esa mentalidad de macho de homofobia y tal o sea que armando está con la mosca detrás de la oreja con razón bueno pues se llevan a las hijas van armando y el kenny con las dos hijas de amanda cenar y se la lleva a una taquería auténtica para que conozcan la taquería mira ya que hay una escena que yo la recuerdo del trailer que yo creía que esta escena era la casa donde iban a vivir ellos al final no la han sacado de por ahí es que la sala de montaje cuánto se trampe ya lo dice los concursantes de gran hermano bueno y resulta que kenny por lo visto es súper germófobo y muy tiqui miki con las manos representen gracias y va al baño y el baño está quedas con la verdad y hay una cuba allí llena de agua y llama armando y se me explica cómo utilizo esto porque no hiciste a mi botón ni cadena ni nada y entonces le dice armando el cubo con la mano lo levanta y lo tira esto es como un capítulo o sea un episodio un poco tonto no este detalle pero es que es da pie a lo que va a pasar ahora cuando vuelven a la mesa están explicando lo que ha pasado pues mira ha tenido le explica a las hijas que asco a coge un cubo agua y la tira y entonces el gesto es este está armando sentado al lado de kenny y le hace con las manos porque le dice que ni algo así no me vuelvas a tocar con esas manos y armando con las manos y le hacen el brazo como un gesto tonto que podría ser de amigo de hermano de cualquier cosa y de repente se van unos tíos de la taquería y cuando pasan por detrás dicen adiós maricón el drama este es el momento que yo dije que estaba esperando el día que a mí me pase esto se va a ver se va a ver se va a abrir una que no se quieren ver la que se va a ver se quedan todos súper pillados se queda armando mirando para abajo y le dice a kenny ese tío que se acaba de ir nos ha dicho en español adiós mar y comportar el tío lo dice el español entonces que dice otra dice algo así como país pagos o algo así será se queda que ni súper pillado y la hija claro las hijas se quedan súper soqueadas porque ellas están de hecho salen hablando con el programa y dicen que su padre nunca han tenido que experimentar algo así ni que ellas en florida ya me extraña a mí por mucho florida que sean hojas estados unidos etc que jamás en la vida han experimentado ir con su padre por la calle o con una pareja un amigo tal y que les hayan agredido verbalmente de esa forma y entonces una de las hijas le empieza a gritar el otro pero en inglés tú que dice vete a la mierda tal y le dice que ni miras que no merece la pena no te metes en eso y armando se queda súper compungido y le dice es que a esto es a lo que me refería esto es lo que me daba miedo el que nos dijeran cosas por la calle el que nos insultaran o incluso que nos nos agredieran y se quedan se queda la situación la hija se pone a llorar armando se pone a llorar qué ganas de joderle la vida a nadie se acaban de prometer no se están metiendo con nadie no te han insultado no no te han hecho absolutamente nada ni tan siquiera o sea que no sería justificable vale no no me malinterpretéis aunque si hubieran pensado no sería justificable la agresión verbal pero es que ni tan siquiera el gesto fíjate tú como de cuadrícula sería el imbécil ese que lo ha dicho que sólo le ha hecho así en el brazo del que te tocó con las manos sucias tal es que si le pese a ser ya que hace la pedrea pobrecitos pobrecitos de la siguiente pareja que vamos a hablar madre mía es que yo cuando os digo la que se viene con estas parejas es que no os hacéis una idea de lo heavy de lo súper exagerado con vidas en juego que se viene bueno voy a hablar de britney y ya san les habíamos dejado en aquella si sería tomando un té aguas ha quedado un poco fálico pero hago así porque sonar un sitio de sisa se estaban fumando sisa bueno en donde ya sale había dicho britney que tenía tres días para decidir si se convertía al islam o no y britney había cogido las de villadiego y se había ido vale pues sale el productor detrás de ella decirle vuelve y dice ya no no si no me iba a ir en plan al hotel es que necesitaba salir a relajarme y tal y vuelve a la mesa y es que haya santo le he detectado ya una cosa ya san la demás lo hace con ambas partes tanto con britney como con su familia ya san realmente lo que tiene que decir es hasta aquí pero prueba a decir hasta aquí y si cuela ya dice hasta aquí y en el momento que él encuentra una negativa recula entonces haya san sus padres le han dicho se tiene que convertir entonces él no le ha dicho a ella que tienes que convertir ya y cree que apacigua un poco las aguas y le dice tienes tres días o cuidado con el plazo te has herneado joputa y con los padres hace lo mismo dice no ella su padre va a venir o como diciéndole a los padres que a lo mejor ella sí se convierte cuando sabe que es un no eso lo hace mucho entonces britney vuelve a la mesa y él recula yo te quiero mucho sabes que te quiero no es obligatorio que te conviertas el siguiente plano tenemos otro plano fetiche de estos de hay un cámara en 22 fiancé o un editor que tiene un fetiche muy fuerte probablemente un cámara con la gente poniéndose pestañas está la brim y poniéndose la pestaña ella está en el apartamento que tiene alquilado y sale con energía y la valla porque van a ir yo cuando lo vi dije hola van a casa de los padres de ellas han por segunda vez ya son ganas de volver yo no volvía yo no volvía porque la fátima lo siguiente que haces tirarte el té y lo viviendo por encima bueno y entonces sale y le dice ya están aunque hago pastas a mis padres no de hecho dice a mis padres les va a encantar bueno total se montan en el coche y es que tienen un encuentro con los padres de ellas han pero también va a estar el tío y van de camino en el coche bueno y cuando llegan a la casa y vaya están hablando voce no se lo va escuchando que espera que el tío haya podido mediar porque como no haya podido mediar para tener que cortar entran a casa de los padres de ellas han yo estaría ya así con la rodilla está los padres con el tío sentados esperándoles y brindy que saluda ya la madre le da como dos pesos en la mano y dos pesos en la cara o sea no ser un ritual strange bueno y se sienta y entonces la madre fátima entra ahí ya fuertecito viene fátima marcando llevando la conversación y dice que lo que ellos quieren que es ser novio y novia allí es ilegal que un cualquier cosa fuera del matrimonio no es legal y entonces el tío les empieza a explicar dice mira ahora mismo ella está aquí en calidad de amiga ella está aquí en calidad es una visita no sea no ha venido ni de novia oficial ni de prometida es una amiga amiga pueden tener y el padre empieza a decir ya pero es que ellos quieren mucho tiempo es que ellos quieren andar tonteando y eso nosotros por la fama y el honor de la familia no lo podemos tener tal y el tío le dice mira lo único que puede pasar es una cosa si tú les vas a presionar mucho lo que lo único que va a pasar es que les vas a meter prisa para que se casen y se van a terminar divorciando y dice el tío que eso en nuestra sociedad pasa mucho y ahí parece que por primera vez los padres se quedan como casi prefiero que tarden un poco más en casarse a tener un divorcio a nuestras espaldas el nombre del apellido de la familia bla 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 y entonces le preguntan a jason está britney allí toda ella como me dije como medida la pobre como de verdad que ha entrado de cabeza al matadero bueno le preguntan a jason a ver tú dinos qué es lo que queréis y él dice ella de momento está conociendo el islam todavía hay muchas cosas que tiene que conocer del islam y de nuestro modo de vida y yo pensando no se va a convertir pero bueno y dice ella lo que quería era la expresa ya san nosotros habla en plural lo que habíamos pensado es conocernos un poco y que ya está aquí conociendo el mundo del islam y cuando venga su padre que britney britney dijo originalmente que su padre vendría en tres o cuatro meses y dijo en enero entonces yo no sé cuándo están pero ya san dice el padre porque le pregunta a su padre y cuando vendría el padre dice dentro de un mes es que las fechas bailan y yo creo que son esas mentirijillas de ya san de dentro de un mes pero realmente son cuatro sabes bueno mentirijillas mentiras de la m a la s mentiras bueno y entonces la expresa ya san dice se pega bastante bien yo le entendí bien quiero decir yo con mi árabe de c1 bueno le dice que ellos lo que habían pensado era permanecer de amigos hasta que viniera el padre de britney en enero o en dentro de un mes es que la fecha bailando hacen así y que cuando llegara el padre de britney se abrir y le había gustado la vida del islam y se quería quedarse casaban y si no ella cogía sus maletas y se volvía a florida ahí el padre les dice que él en el fondo yo es que te digo una cosa voy a decir una cosa me da pena entre comillas ya más adelante no pero me da cierta pena el padre porque creo que es gente bueno y voy a meter a la fátima también venga fátima te lo concedo son gente que son víctimas no sólo de su cultura sino también de su generación pero hay momentos en los que dice que si te ve que eres un buen padre o sea que quieres a tu hijo en el fondo lo que pasa que tienes estas limitaciones mentales impuestas desde que te has criado y por la sociedad y todo sabes pero hay un momento cuando el padre les dice cuando ya explican de sólo es mi amiga cuando venga el padre si quiere que la se nos casamos y si no se pira trata cuando ya lo entiende un poco y entiende que es peor un divorcio a no estar casados sin ser absolutamente nada el padre les mira y ves ternura en la mirada sabes porque les dice yo lo que quiero que seáis felices entiendo la situación vamos a esperar podéis permanecer juntos o sea podéis seguir en lo que quiera que sea que sea esa hora y ves como les mira y ves ternura en los ojos sabes no sé y entonces me da como un poco ojo es que en el fondo tiene que ser buen tío pero es él sin saberlo porque no conoce otra vida más que la que lleva pero claro lo que podemos verlo desde otra forma en la que hemos sido criados otras culturas otra otra generación también otra época me da un poco de pena es lo mismo que bueno lo mismo no es que de jenny me parece que no toca hablar pero bueno que sigo entonces salen el padre y la madre bueno la madre se la ve como está aquí el padre y la madre diciendo que efectivamente que ahora lo entienden que es mejor el que se conozca un poco más o que ella conozca el islam hasta que llegue su padre y decida a que se metan prisa y se metan en una relación que va a terminar en divorcio en un matrimonio que va a terminar en divorcio y de hecho sale brindy diciendo la madre mucha gran llama la madre le llama no sé si es un hombre o si es una palabra cariñosa en árabe a la mujer es un hombre propio y llamándola fátima porque la llamo fátima os juro que la estoy llamando fátima porque en algún sitio juraría que ponía fátima me lo invento lo siguiente que vemos de ellos cuando de repente todo está perfecto la familia les ha aceptado les han dado coba les han dado un poquito de tiempo dice ya podéis vivir la vida de repente hoy creo que perdón micrófono que te ha agredido de repente ya estamos otra vez de cabeza en otro embrollo van los dos de nuevo al cisa place al mismo sitio debe ser el único sitio de cisa que hay en tu acuerdo y se sientan en la mesa y dice brindy bueno a ver no vas a contar qué te pasa o que yo qué ha pasado aquí un drama pero no lo habéis contado y resulta brindy cuenta que el otro día ella estaba todo happy de la vida porque ya habían solucionado las cosas y tal y de repente ya se han empezado a mandar unos mensajes muy desafortunados y de muy mala educación porque familia lejana primo segundo o algo así familia lejana no la movida fue que ella subiera foto instagram y etiquetó allá san entonces familia lejana porque dice extended family de ellas han se había metido a cotidian el instagram de brindy y encontraron una foto de ella con su amiga en la piscina de su amiga una piscina privada en bikini y que se le habían enviado reenviado a toda la familia de ellas han y que ahora estaban diciendo que era o prosti o prosti o actriz porno lo agrio de la situación y entonces ya sean aparentemente se dice se cuenta se rumorea le empezó a mandar unos mensajes brindy estaba en el hotel y ya sean estaba en una entrevista con precisamente con el programa los planos que les hacen para que vayan contando cómo va la historia y entonces ya sean le dijo me estás dejando un ridículo con toda mi familia toda mi familia está diciendo que les faltaba el respeto al islam que no es nos está faltando al honor porque hace siete meses me puso un bikini en la piscina de mi amiga es que veis lo que os digo que esto huele al confort huele añejo acerrado huele a húmedo bueno y entonces brindy dice excuse me bitch pero fuiste tú dice claro yo te contesté a porque dice ya san y me faltaste al respeto y no sé no sé qué y de brindy hombre claro es que con las formas y las cosas que me dijiste cuando me escribiste obviamente yo te iba a contestar y esta ya están en la entrevista uno a uno con el programa y de repente le empieza a sonar el móvil y dice vaya me está mandando tonterías por ir por mensaje y efectivamente salen los mensajes que brindy le ha estado mandando a ya san y le pone esto ya está las narices de esta mierda todos los días te quieres casar conmigo y luego me dices que no porque alguien te ha estado contando rollos eres como le dicen es débil e inseguro me encanta lo de débil el este vice inseguro y no quiero volver a ver tu cara porque eres un débil debía claro porque él estaría diciendo es que el primo segundo del vecino de la panadera que la vecina del quinto del primo del cuñado de mi hermana ha visto una foto tuya en mi vida hace un año chico no sabes entonces brindy le manda eso y volvemos a ellos esa era la pelea que había tenido volvemos a ellos al cisa place y le dice ya san esto hay que solucionarlo porque no quiero tener que elegir entre mi honor o tú ultimátum no y aquí ahí en ese momento con esa amenaza ese ultimátum nos hemos quedado con brindy y ya están conociendo a la brindy y con la esperanza y con la esperanza de que tenga dos dedos de frente que creéis que le va a decir que hasta luego maricarmen wing up o a ellos vais tú y tu honor de la mano o qué va a pasar de la siguiente pareja que vamos a hablar son vinian y ariela o ariela y vinian me da igual os he expresado ya os he contado varias de mis teorías sobre la actitud barra personalidad barra tipo de persona que creo que es ariela y cuando os digo que se van confirmando y que yo hago unos análisis análisis sociológicos unos cinco análisis profundo que no me equivoco ni esta ni esta bueno si me equivoco muchas veces pero esta gente lo tanto vais a flipar en fin empezamos con vinian quedando con sus hermanos sus dos hermanas y su hermano para tomar un café y la familia le empieza a decir que están muy preocupados por la relación porque tienen miedo más o menos lo que dijeron cuando quedaban con alguien con la madre que tienen miedo de que ariela en algún momento se pueda llevar al niño porque él ya lo pasó muy mal con su ex con la otra estadounidense cuando se llevó al niño y que no ven ariela muy preparada para mí para meterse siempre me falla las palabras para zamullirse allí en la vida de etiopía y que otro otra cosa que tiene que hacer por cierto dice él que le den que no está muy contento con que su familia no confía en ariela y dicen las hermanas que otro punto que hay que tocar es el tema religión mira y aquí yo ya hice en la silla me caía muy bien hasta que tocaron el tema religión y dije no no además porque te digo una cosa sabemos activamente porque ella lo ha dicho y porque lleva una estrella de david colada aquí hola que es judía y él es cristiano ortodoxo porque porque no se convierte en vinial judaísmo que digo tanto monta monta tanto lo digo siempre con toda la religión religiones monoteístas organizadas y lo sabéis pero bueno porque es ella la que se tiene que convertir bueno más adelante vamos a saber por qué cuando te la y sale vinia hablando con el programa y dice que espera que él quiere bautizar al niño y que espera que ari esté abierta de mente con lo de la religión y lo siguiente que vemos que pereza mira es que a mí en el momento que me empiezan vente a mi iglesia vente a mi sinagoga vente a la mierda te apetece después de la sinagoga y un poquito la mierda porque pilla de camino hoy en el momento que empiezan con eso que es como no para que conozcan me no es que no lo quieres dar a conocer como el otro enseñándole como ya se han enseñado la brindy como lavarse las manos como rezamos es que no me lo quieres enseñar me estás y arrastrando a tu lado y no quiero en fin bueno sale vinian y mira de vinian me cae bien pero es que yo con estas cosas no puedo sale llevando a ariela a su iglesia para que la conozca y me hace mucha gracia le compra allí en la puerta un paño de estos para cubrirse el pelo en la religión católica también lo haciéndome acuerdo de los años 50 y 60 incluso ahora ves alguna mujer mayor que entra con el pelo tapado a misa mira entiendo que lo hicieras en la época donde los piojos campaban a sus anchas e incluso lo agradecería pero es que ahora está parte el pelo que no se te vea mujer con haberme dado pelo dios si no te gusta a mí me mi melena ondulada haberme hecho calva bueno es que no puedo no puedo le compro un paño ahí de cocina para taparle el pelo y cuando van a entrar a la iglesia le dije ariela muy bien dicho además le dice bueno yo vengo a tu iglesia esto espero que tú estés dispuesto a venir conmigo a la sinagoga digo como donde las dan las tomas a la para que vuelvas y le dice el sinagoga y de ella sí sí es un tipo de iglesias donde voy yo y sale ari hablando con el programa y dice que bueno que va a ir a la iglesia de vinian porque parece que para él es importante pero que ella no tiene ninguna intención en convertirse porque ella tiene el ejemplo en casa porque sus padres me habéis sorprendió su padre no son de la misma religión el padre es judío y la madre es católica hola en la madre por cierto que ya somos a más se llama janis o sea le pega o no le pega el nombre janis es como karen 2.0 es súper de la islam que tiene que al hombre bueno y ella dice que ella optó por el judaísmo que no le gusta el cristianismo porque de hecho no cree en el concepto del infierno le parece una cosa bellísima bueno entrar en la iglesia están allí hablando con él cura barra párroco barra padre barral como se llame y están hablando con él y vinian le empieza a contar es que ella está embarazada va a tener un bebé es una cosa de estas que pasan claro la religión es muy crítica muy hay muy exigente muy no te tienes que convertir porque para mí muy importante es entonces el sexo las relaciones extramatrimoniales o previas al matrimonio eso da igual no a mí me encanta esto de no es que mi religión muy importante pero mira de mi religión me gusta esto esto y esto esto fuera esto fue esto fuera girl así nacen las sectas bueno y le está diciendo eso que ya va a estar embarazada pero que ya es de otra religión es judía y que él quiere bautizar al niño y el cura le dice que no es posible que no lo van a poder hacer a menos que ella se bautice se convierta al cristianismo y entonces vinian le traduce ella está allí con cara de póker en plan de que pasa y le dice no dice que tú te tienes que bautizar también y se queda ella con cara agria obvio y le dice es que no es algo que me esté planteando y le dice el cura el cura no habla inglés por cierto entonces el cura le dice a vinian tiene que estar bautizada y tiene que ser cristiana porque si no no podríamos bautizar al niño porque cuando el niño se fuera a casa no mamaría de un pecho cristiano mira lo lees es alcanzó otra vez es cerrado es ropa húmeda que no ha sacado de la lavadora a tiempo y el cura les da la opción de que el día que vayan a bautizar al niño ella se bautice también yo me acuerdo que cuando yo hice la comunión había que la hice de un poco tarde la hice con 10 años hubo ves cosas es que luego digo no yo estoy bautizada he hecho la comunión he ido mazo a misa si por algo hablo sé de lo que hablo bueno pues el día que yo hice la comunión me acuerdo que hubo niños que hicieron la comunión conmigo pero que les habían bautizado media hora antes esta gente con tal de meter más gente ahí en plan de no a ver qué pasa por aquí es un baño un baño checo aquí con agua y a la a jurar vida eterna aquí es de verdad bueno total y entonces salen de la iglesia y se sentan en un banquichi y le dice vinia a ariela que si ella se plantearía convertirse y le dice a ariela no me hiciera ariela es el momento que te levantes bebidas a por la salsa y le dice vinian que para él es muy importante que el chiquillo supiera de su religión pues hay una forma muy fácil cuando vaya creciendo tú le vas contando digo y ariela que le vaya hablando del judaísmo y al niño pues le habla del cristianismo y le habla del judaísmo y le hablas también del islam y del hinduismo y de ser ateo y de lo que le dé la gana y cuando tengo una edad hay que elija o sea si lo que tú quieres es que sepa de tu religión pues cuéntaselo pero porque tienes no sólo que forzar al niño ya nacer ahí ha metido en una cosa sino que encima a la madre que es abiertamente de otra religión convertirla lo siguiente que vemos de ellos es desayunando con la madre porque janis ya se va ya han pasado las dos semanas que iba a estar allí la madre con ella sale la madre hablando con el programa mira esto no lo sabía yo y dice que de todas formas que nos va a estar mucho tiempo lejos porque dentro de unas semanas ella y el padre de ariela vuelven a creo que me parece que tienen planeado volver como para la para el parto y nada la llevan allí al aeropuerto ariela mira aquí te lo voy a conceder entiendo que estés triste porque sea tu madre pero claro ahí lo tramitas en el taxi llorando y en el aeropuerto y tal y allí que coge janis con su carrito y se va y aquí esta escena ya la siguiente o sea en plan cinco minutos después de que dejaran a janis en el aeropuerto gracias se van ellos a dar un paseo por el por un parque o sea cinco minutos yo entiendo mentira no lo entiendo pero vamos a hacer que lo entiendo que a ella de repente el que su madre no está de hecho ella dice una frase que hablando con el programa dice el hecho de que mi madre se haya ido me ha hecho darme cuenta de que esto ya no son unas vacaciones y de que esta es mi vida mira es que os voy a dar otro perfil y en este con este vídeo y con el siguiente vais a entenderlo y vas a decir sí que razón llevabas ariela es la típica niña pija de un sitio muy cosmopolita de una ciudad que le gusta irse a sitios menos afortunados o más exóticos para luego volver y hacerse la intrépida es que ya está se fue con 18 años además no es que ella se vaya a trabajar allí no 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 se va todo pagado de papá y mamá sabes se va con 18 años a argentina o es que una argentina es que y se trae a un chico se casa con él 10 años y tuvieron como 45 sin verse o no es que yo era argentina luego recordar de los primeros capítulos de la clase de yoga allí en eeuu si es que yo me voy a dar a luz a etiopía porque el padre mi hijo es etíope o tía que exótico que aventurera ahí dándole de comer a la llena con la boca que tonta eres y luego realmente llega allí lo que quieres esto no tiene baño esto luego me gusta mira mamá a ver que si te gusta el hospital y en cuanto se va la madre que insisto se ha ido hace cinco puñeteros minutos ya está como diciendo es que no sé si me quiero quedar aquí ahora que ahora que tienes que ser responsable y consecuente de tus con tus decisiones ahora es cuando dices claro porque siempre mientras esté mamá detrás con la cartera abierta y dispuesta a tomar las decisiones de a lo mejor te llevo de vuelta tú eres ok y es súper aventurera es casi somos aventureros todos me entiendes o sea eso eso no es ser aventurero y eso no es ser o que lo quita que lo que comete mal ver que lo quitas hoy no están en el parque y se sientan en un banco y le dice vinian te has quedado muy triste de repente y empieza ella esto yo lo sé pobre chica yo sé que a veces le doy más caña de la que realmente corresponde porque tampoco están haciendo algo tan grave pero es que a mí hay cosas que son mis petis vale hay cosas de la gente gestos rasgos cositas que que me enervan y ver a un adulto o hablando que hay muchas influencias seis seguido pero hay muchas influencias que darán con la voz de la vocecita está el pitufina en plan de hola que te pasa la cuerdas vocales gracias deja de hablar el falsete bueno eso y la gente adulta que pone puchero como en plan de es que no sé si darte un vaso de leche calentito y arroparte en la cama ponerte el babero y darte el poquito que te pasa que te pasa señora hoy de verdad bueno y le dice vinian que te pasa precisamente que te pasa y empieza ella es que no me entiendo es que no quiero estar aquí y ahora caras una cosa desagradable de ver habrá que ver lo que piensan de mucha gente de mi cara pero como súper incómodo como tía por favor pero no me generó un rechazo de verdad no puedes o sea puedes estar triste puedes llorar y iba a decir y te puedes expresar se espera que te expreses con tu pareja pero son necesarias esas caras esos gestos que parece que que te está brotando que está poseída es que no quiero estar aquí pero pedazo de desgraciada que tu madre se ha ido hace tres coma veintisiete minutos que te pasa y está el pobre chiquillo allí en plan de pero yo te quiero tu madre se acaba de ir las cosas van a estar bien tranquilízate y la otra como brotándose digo mira la levanta la cara está verde y es hulk y sigue ella con sus pucheros y sus caras de asco que parece que ha chupado un limón y dice es que ahora nos tenemos o sea recordemos que esta mujer lleva ya dos semanas de vuelta en etiopía en etiopía o sea yo entiendo que ella cuando se bajó del avión y le vio que se había cortado las rastas se quedó un poco suque llevaban tres meses sin verse tampoco se conoce que hace tanto tiempo gracias entonces claro porque estos que estuvieron como un mes juntos antes de que ya se quedara embarazada y se fuera a eeuu donde ha pasado la mayoría del embarazo y ha vuelto o sea es que eso tienes que ser consecuente de tus acciones y de tus decisiones cari en lo que hay se llama vida bueno pues le dices que tú no me compreces es que nos tenemos que conocer de cero y ahora conocer de cero lleva dos semanas aquí de gracia o sea es que es la sensación si yo fuera este chico sería una frustración en plan de que tengo que hacer para que estés a gusto tío o sea es en plan de mi familia te aprecia te he dado la bienvenida he alquilado un piso te estoy arreglando otro he conocido a tu madre has visto el hospital te he llevado a mi trabajo o sea que puto más necesitas pesada de los cojones para que te que estés tranquila y me dejes vivir que sí que te has ido a tomar por culo y vive muy lejos sin tu familia y tus amigos y tal pero te tengo que recordar que te lo voy a recordar que tú ya llevabas tres meses viviendo aquí cuando yo te conocí pero claro no llevaba tres meses viviendo allí de me mudado llevaba tres meses de aventurera con el cheque y la tarjeta de crédito de mamá y papá y subiendo vídeos a instagram de que exótico todo que soy una fuera borda ahora apechugar con las decisiones y sale vinian hablando con el programa y dice estoy muy preocupado porque no sé qué le pasa a la jamba que está volviendo todo loco y sale ella hablando con el programa y dice pero súper seria además que yo dije no serás capaz y de no sé si me quiero quedar aquí creo dice creo que he cometido un error no sé si me quiero quedar aquí insisto hace ya siete minutos que se ha ido la madre ya está aquí con esta premisa de que la otra su madre todavía probablemente ni ha salido del terreno del cielo de etiopía y ya se quiere ir con ella ya está la veo capaz de irse yo voy a echar voy a hacer mis apuestas yo digo que ariela no da luz en etiopía mucho ya me quedo yo quiero que crezca contigo quiero vivir aquí me vengo tatata no sé que mucho de boquilla pero ahora la verdad de la última pareja que vamos a hablar de bon y jihun vamos a recapitar a recapitular donde nos habíamos quedado habían tenido se han mudado a un apartamento nuevo en un barrio muy guay con un parque infantil árboles tatata no sé qué han estado todos los abuelos los padres y los niños en el parque teniendo un día muy guay declaración de intenciones de todo va a ir muy bien voy a ser el padre del año tatata y de repente la chiquilla brasil a la hija de devon sale corriendo es una calle residencial donde no pasa ni el tato ellas de bon y su madre se pusieron a gritar como locas le gritaron allí junto a la niña y dijo un paso como una gacela perseguida por un león en la sabana y ahí nos quedamos lo siguiente que vemos es la madre de devon llega y coge a la niña que ni tan siquiera está en la carretera o sea está por la zona interna del parque simplemente había salido corriendo y va de bon a producción y empieza es que drasil ha salido bueno es que no quiere decir mucho nombre de la niña la niña ha salido corriendo y el otro estaba más preocupado de que yo le gritara que de cuidar de proteger la vida de su hija y yo de esto estamos haciendo esto sí bueno y novita novita todo esto allí se queda ya él como le han regañado ya está a modo autista allí de cuclillas a 18 metros de distancia coge la madre de devon la drama queen coge a la niña va al camino el portal y dice como no te vuelvas más responsable esta niña morirá y o sea literal por favor o sea subtítulos como no te vuelva más responsable como no sea con un padre la niña morirá que ha corrido a 10 metros de distancia en una zona residencial señora que vive usted en eeuu hola a lo mejor la niña tiene más probabilidad de morir yendo al colegio en tu pueblo llámame loca y aquí insertan un clip de devon hablando con el programa y dice que si este gesto ha demostrado algo es que el hijo no está preparado para ser padre mira estas ya está esto no están desesperadas por quitárselo de en medio por por ver cualquier pequeñolillo del que tirar para hacer tal o sea que no ha pasado nada es una zona residencial con una única calle donde vienen los coches a aparcar en en el edificio o sea es que lo vais a ver ahora al día siguiente y en más imágenes o sea no es la puta gran vía no es la m40 no se ha saltado un quita miedo de la autopista no es una pista de aterrizaje de barajas o sea no y fíjate tú lo lejos que se habrá ido que le ha alcanzado la madre en que en tres segundos y la niña estaba por el interior del parque corriendo es que esto me ha demostrado que no está preparado para ser padre chica de verdad bueno y está de bueno dijo sentado allí en el bordillo fíjate 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 lo peligrosa que será esa carretera que están sentados en el bordillo de cara a la carretera y la y el equipo de cámara está en la propia carretera o sea fíjate la de coches que pasarán y a la velocidad que pasarán bueno pues está allí uno allí en plan novita y llega de vos se le sienta al lado y le dice si lo que quieres es tu libertad la puedes tener si lo que quieres es no tener que encargarte de tu familia solo dímelo y serás libre es que o sea soy subnormal yo yo soy subnormal o es que la niña solo ha corrido cinco metros de distancia de verdad o sea aquello que estaba diciendo pero ha pasado algo y no nos lo han enseñado de verdad soy yo estaba flipando incluso lo voy a decir me puse otros vídeos de youtube digo otro vídeo de comentarios digo a ver si hay alguien que ponga unas capturas o al final de temporada a ver si han enseñado imágenes extra que no vimos que no de verdad que es que fue eso lo que pasó que la niña se alejó corriendo un poco es que no salgo de mi asombro lo digo en serio y aquí llega una escena de verdad que es de ver un nivel de vergüenza ajena yo no digo ni muchísimo menos me da igual hombre o mujer que no puedan llorar puede llorar todo el mundo pero ese llanto ese sollozo de niño pequeño que lo han castigado que le han levantado la voz empieza allí jun como un niño pequeño y luz unos llantos pero por favor o sea en exagerado de verdad que es que es una cosa totalmente desmedida bueno claro y es dijo un llorar y quien aparece mamá pata aparece la madre como la virgen del pilar así brazos en jarra soy una taza con una cara de asesina que le está perdonando la vida a la otra y dice que te pasa porque está llorando joder también en la dulzura personificada esta señora esta señora de verdad bueno y le dice se pone tijun de pie y le dice nada nada vete mamá nada y se queda la madre mirando a debón que yo me imagino con música del bueno y el feo del bueno y el malo del fondo en plan de tiro ni ni no ni qué gente ahí sacan el famoso traductor que de verdad que falla más que hacía falla más que acierta y saca allí con el traductor y dice te prometo que voy a ser mejor padre mira tío yo no sé si eres bueno lo sé no puedo opinar no soy tu hija me da igual pero que es que no ha sido para tanto tío o sea en serio de verdad hay chica dice seré mejor padre estaré más al quite y tal y se queda debón como bueno tienes la opción de ser libre pero si quieres ser un buen padre tienes que demostrarlo ponte las pilas y le dice el hijo me gustaría disculparme con tu madre o sea para qué es que este suicida total bueno entonces se va a debón y aparece la madre la madre de debón también brasil que se enjarra son la virgen del pilar chica 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 y le dice allí junto lo siento mucho con el traductor lo siento mucho y tal y le de frente a la madre de estar brazos en jarra enfadada el drama o sea un emmy un tony un goya un oscar for the señora mira llanto mocos lágrimas voz quebrada podían haberlo matado de que me dice de que me sirven tus disculpas esta frase es suya vale de que me sirven tus disculpas cuando tenga que que en raspar su cadáver del asfalto es que no sé ni cómo seguir o sea pero podemos relativizar un poco las cosas de verdad me dices se ha oído un sonido de frenazos ha venido a la luz de un coche o algo algo la frase de que me sirven tus disculpas cuando tenga que raspar su cadáver del asfalto pero que gore eres señora por dios que es tu nieta que cosa más fea para decir es más feo lo que tú acabas de decir anquerosa que lo que ha hecho dijo cuando te que me sirven tus disculpas es que no puedo desde que lo vi estoy flipando con esta frase y dijo una y disculpándose lo siento seré mejor padre y tal y le hice y la otra elicia se llama gritando es que casi la mata es de que me sirve y cuando ya se va a ir o sea todas las lágrimas todas las lágrimas del el drama de nuevo de repente se pone toda seria en plan chunga super chunga se pone así de medio lado y le dice si matas a mi nieta te mato y se va mirándole así de lado si matas a mi nieta pero que la ha empujado el arrastrado de la coleta delante un coche qué gente y mira o sea captura mirad la carretera por donde se van andando el isia ese es el barrio esa es la carretera el carretera peligrosa donde tendría que haber recogido o raspado el cadáver de la niña del suelo una puta calle tras residencial sin tráfico que sólo pasa los coches para aparcar o sea señora next lo siguiente que vemos de ellos dicen que es un par de días después y es cuando van a celebrar el es una fiesta que hacen en corea porque dijo un explica que antaño murieron muchos niños por algún tipo de pandemia y entonces ahora cuando los niños en corea llegan a los 100 días de vida se les hace una fiesta de cumpleaños como súper grande con toda la familia y tal y entonces se están montando todos en el coche porque es tradición que la madre del niño y la abuela en este caso la madre de jihun cocinen juntas la comida que se va a servir en ese cumpleaños bueno espectáculo llegan a casa de los padres de jihun dejan a devon con la madre en la cocina y coja allí con no sé qué tipo de verduras es una zanahoria si lo gorda con un cuchillo es me recordó al cooking mamá hay como jugaba ya se jugó la nintendo ds pues lo mismo es el cooking mamá bueno pues tiene que cortar el cebolla el zanahoríaco ese que así de gordo con un cuchillo y está la madre con una experiencia chica unas dotes un arte una cosa y le dice en coreano le dice lo tienes que cortar muy fino y coge devon que parece que no han puñado un cuchillo de cocina en su vida y empezar súper amor en serio súper amorfa y está de bon diciendo en inglés es que ya las verduras las compro cortadas es que esto para mí es nuevo nunca corta o nada de verdad chico de verdad bueno y entonces ya cogen el traductor y la madre se empieza a descojonar ya sabéis que a ésta le importa todo otra mierda pues empieza está viendo la otra como corta y empieza súper además estrafalaria como exagerando y coge devon el traductor y le dice es que normalmente yo cuando cocino como el sabor es lo que importa me da igual como lo corte y al final la madre le quita el cuchillo y se pone allí a cortar pero que está cortando y se sigue descojonando de devon y sale la madre hablando con el programa la madre de jihun y dice le pregunta le pregunta al productor que que le parecen las dotes de devon y la madre riéndose es súper ama mala es súper mala ama de casa y yo pensando que tendrá otras cosas bueno pues vuelven a la cocina y le está devon con el traductor le dice que qué se espera de ella en esta fiesta de cumpleaños ya que cuando os digo que el traductor este falla más que una escopeta de feria coge la madre de devon y dice bueno pues va a haber mucha familia lo que es como mínimo espero que a todos cuando lleguen les saludes de uno en uno hago así porque como están con el traductor y de bueno lo que espero es que cuando según vaya llegando la gente los invitados les saludes de uno en uno como mínimo que les diga sola pero eso como lo traduce lo traduce como sólo quiero no quiero ni que diga sola y se queda devon con una cara claro porque cree que le está diciendo tú mejor no hables y de hecho coge devon el traductor y dice o sea que mejor me callo no y se lo traduce a la madre como diciendo yo no voy a hablar o sea tú fíjate la madre le ha dicho espero que saludes a todo el mundo y cree que devon le ha contestado yo no voy a hablar con nadie y sin embargo la madre le ha dicho a devon saludas a la gente espero que saludes a todo el mundo devon cree que le ha dicho es que esto es un poco para mi traductor también te lo digo la devon cree que le ha dicho no quiero que digas ni hola y bueno chico sí si base todo esto es la cocina con cuchillo del bormecio hay por favor que hay así que aquí nos hemos quedado de momento con esta historia me muero por ver esa fiesta de los 100 días de taijon que se llama el hijo claro con las instrucciones que debón cree que le han dado a ver cómo se comporta con la familia porque no sólo ya sabéis el tipo de modales respeto tal que sé que se espera de la gente más joven en este tipo de países en la cultura asiática sino que encima ella trae una hija por lo que dice ella en voz en off en algún momento el capítulo tiene una hija previa que eso tampoco está muy bien visto y tal madre mía así que en el siguiente ya veremos cómo sale esa fiesta que yo es que se marca la tragedia buena cuadrilla barra secta y hasta aquí el séptimo episodio de esta temporada que nos está dando la vida y mes de la da y me la quita al mismo tiempo ya ya partes iguales ya no lo digo siempre se agradece como siempre estáis muy vagos con los likes con compartir con suscribirse al canal hay un 40 por ciento de gente que ve estos vídeos que no está suscrito qué te pasa qué te pasa si es gratis luego te vas ahí a otros sitios que hay que pagar esto gratis así que como siempre se agradece que le deis un dedito para arriba lo compartáis comentáis pues lo mandéis a alguien para que también lo vea que estamos todos muy aburridos en confinamiento y si queréis hablar algo conmigo sabéis que me leo todos y cada uno de los comentarios y mis redes sociales pues chica como mastercard para todo lo demás este va a ser esto va a ser todo por mi parte nos vemos en el siguiente el próximo domingo un besito muy fuerte cuadrilla ya no sé ni lo que hago hasta luego jajaja agur ya ya ¡Suscríbete al canal!